Estamos de retorno a las 22 horas con 15 minutos, como siempre agradeciéndole por su preferencia. Vamos a tener este contacto hasta Santa Cruz, la ingeniera María Estarpeña, gerente técnico del Instituto Boliviano de Comercio Exterior. Nos acompaña en los estudios de Avia y en la televisión. Estamos listos ya con este contacto. Ingeniera, ¿cómo está? Muy buenas noches. Gabriela les saluda desde La Paz. Nos escuchan, estamos ya con el contacto. ¿Cuál es el objetivo de esta entrevista? Es conocer también la perspectiva, conocer la posición, cómo se está viendo esto de las nuevas exportaciones. El gobierno ha tenido este contacto con Rusia, con China, solo para tener en contexto ese hecho de importantes convenios, consolidar, por ejemplo, la exportación de alimentos hacia países como Rusia o China. generan nueve productos a Rusia, nos decían por ahí. También otros productos que son muy importantes para otros países. Y este potencial que tiene Bolivia para poder mostrar con las características, obviamente son importantes. Sobre este tema, sobre esta posibilidad, estos acuerdos, estos convenios que se están llevando adelante para las exportaciones, es el tema que queremos abordar precisamente con nuestra invitada que ya se encuentra en Santa Cruz. Ahora sí nos escucha, Ingeniera María Esther Peña, gerenta técnico del Instituto Boliviano de Comercio Exterior. Ingeniera, ¿cómo está? Muy buenas noches. Bienvenida a Villela. Muy buenas noches. Muchas gracias, Gabriela. Un gusto poder estar con ustedes, con toda su teleaudiencia y sobre todo darles la información de las exportaciones que tiene Bolivia al mundo desde el Instituto Boliviano de Comercio Exterior. Quiero empezar con lo coyuntural, con estos anuncios, acuerdos, convenios que se han firmado, por ejemplo, con dos grandes países y potencias, lo decimos así, que se muestran interesados en Bolivia y en el potencial que tiene. Me refiero a Rusia y a China. ¿Cuál es la expectativa? ¿Cómo se ha visto esto desde el ITSE, por favor? Es muy importante para nuestro país, sobre todo por la demostración de esa sinergia público-privada existente desde que nuestro presidente vaya a estas megapotencias. Estamos hablando de China, el principal vendedor del mundo, uno de los principales compradores también de nivel mundial que tiene y que es muy importante para esta oferta exportable boliviana. Y sobre todo, tener el conocimiento de aperturas de nuevos productos y de sobremanera la ayuda de tener la disminución de esas medidas fitosanitarias que vamos a conocer más adelante, de esas barreras no arancelarias que aplican, especialmente China, para productos alimenticios como ser la quinoa y el café. Y con este convenio poder nivelarnos y sobre todo equilibrar para que el Senasac pueda ingresar con estos productos con una inocuidad alimentaria y mayor facilidad para poder nuevamente ingresar a esta gran potencia como es China. Esto en términos de los resultados, del acercamiento, de las oportunidades para los productores es un aspecto que obviamente va a generar, le digo, por una dinámica comercial al interior del país. Ahora me imagino que lo que corresponde es estar preparados para lo mismo. Es muy importante para el productor, pero también para el exportador, porque nosotros queremos producir, exportar más y sobre todo seguir colaborando con el incremento de nuestro crecimiento económico. Por ello es muy importante tener un nuevo mercado para poder ingresar estos productos alimenticios con valor agregado y sobre todo generadores del empleo que tanto queremos todos los bolivianos. ¿Cómo está Bolivia en este término de buscar, por ejemplo, apertura de mercados, exportaciones, de estos productos no tradicionales? Bien, si hablamos de las exportaciones, lo que va de enero a abril, según el Instituto Nacional de Estadísticas, tenemos ya una exportación registrada de más de 2.800 millones de dólares, lo cual significa un 21% más del mismo periodo de enero a abril del año pasado. Estamos viendo un crecimiento de las exportaciones, de los cuales los no tradicionales que aportan con un 18% de la torta exportadora de Bolivia está liderizada sobre todo por la soya, sus derivados, también la castaña, la quinoa y sobre todo los artículos de joyería como principales productos no tradicionales que hoy se venden al mundo. De hecho, ingeniera, se me permite, hemos visto dentro de este potencial que tiene Bolivia y esta apertura de mercados en productos no tradicionales, en alimentos, porque tiene una característica y una particularidad nuestra con este valor agregado, es que requiere también una responsabilidad del Estado, de los productores, de los exportadores para mantener una calidad y así esto también se pueda, puede ir creciendo en términos sencillos. Así es, es muy importante promocionar al mundo hacia nuevos mercados a través de la sinergia público-privada que se muestre esa oferta exportable boliviana, esa promoción internacional que necesitan nuestros productos, nuestros productores, nuestros exportadores y que Bolivia se conozca al mundo. Ese sello desde nuestro país mostrando productos alimenticios de calidad, productos de exportación que generan los bolivianos. Hay que destacar que si bien a veces firmamos acuerdos comerciales con medidas arancelarias, pero ahora se están viendo ayudas en medidas no arancelarias, es decir, que si tenemos un ingreso directo a otro mercado con un arancel cero que nos permite ventajas preferenciales, también es muy importante tener buenas medidas no arancelarias que son las certificaciones, inocuidad alimentaria, certificaciones, autorizaciones, que eso hoy nos brindan estos mercados y este convenio firmado por nuestro presidente. De hecho, vamos a ver, y eso es lo que para ir cerrando la entrevista, ingeniera, es lo que se espera, ¿no? Acuerdos con China, acuerdos con Rusia y con otros países va a permitir mejorar el potencial que tiene nuestro país. Y esas exportaciones en el ámbito no tradicional, que como nosotros las conocemos, pues tienen que ir creciendo y dando indicadores positivos para los productores, empresarios, exportadores, el Estado, la población, obviamente vamos a tener una mejor imagen, ojalá y se sigan consolidando de esta manera. Y también, y con ello cierro, es el compromiso del sector privado y del sector público. Así es, trabajar nuevamente de la mano, juntos, desde el público, promocionándonos externamente y el privado invirtiendo, haciendo lo que sabe, produciendo para poder exportar más y mejores alimentos para Bolivia, pero sobre todo para el mundo. Muchas gracias, ha sido un gusto conversar estos minutos. Siempre bienvenida, Víjala. Gracias, Gabriela. Hemos estado en este contacto con el Instituto Boliviano de Comercio Exterior, hablando acerca de las exportaciones y de esto que ha significado, repetimos, para el país un gran avance, sin duda alguna. Empezar a tener dos potencias para las exportaciones de Bolivia en diferentes productos, entre ellos alimenticios, tema hidrocarburos, y bueno, ya los hemos ido también desglosando. Vamos a una nueva pausa en el programa. Ya retornamos.